Estamos todos conformando el grupo de habitantes de Tres de la Sierra que en su momento salimos a cuestionar cuando fue originalmente la construcción del vertedero. Nuevamente queremos salir a cuestionar las últimas informaciones y las manifestaciones de la Agencia Córdoba Ambiente y de la Gobernación en el sentido de tratar de resaltar nuevamente que el vertedero está fantástico, que el vertedero funciona y de alguna manera nosotros no podemos permitir que se siga engañando a la gente de Villadolores y que no se le dé una solución como corresponde a la problemática de los residuos urbanos acá en Tres de la Sierra y especialmente en Villadolores. Los puntos que básicamente queremos destacar, yo menciono algunos, en primer lugar queremos volver a recargar que de limpio no tiene nada este programa de Tres de la Sierra Limpia, es un programa que sigue ensuciando el valle de Tres de la Sierra, es simplemente un maquillaje que se quiso hacer de la erradicación de los basurales a cielo abierto, los basurales a cielo abierto siguen contaminando, no han sido erradicados, no han sido remediados, es realmente vergonzoso que esto siga así. Lo único que se hizo fue un maquillaje, como un embellecimiento del valle de Tres de la Sierra y se traslada todo nuevamente a la ciudad de Villadolores con las consecuencias y los peligros que trae la acumulación de toda esa basura contaminante en un solo punto y encima sobre la cuenca, el reservorio acuífero más importante que tiene la región, que está justo debajo del vertedero. No exigen sin hacerse análisis, que se den difusión pública de los estudios de las napas subterráneas cuencas arriba y cuencas abajo, no se hacen públicos, si es que existen, no se hacen públicos esos estudios. Las membranas que protegen el vertedero siguen sin controlarse, encima hubo un incendio el año pasado que no se sabe si se hicieron estudios con posteriores y incendios y se han derretido y nada nos asegura que esas membranas sean eternas y que estén utilizándose correctamente. Nosotros reclamamos como importante, más allá de las fallas y de las incomunicaciones, la falta de participación de la gente que tuvo la decisión de construir el vertedero en sí mismo, nosotros siempre recalcamos que otra cosa importante era que Córdoba Limpia y tras la Sierra Limpia nunca se preocuparon por poner como una pata importante de esta solución a la basura, esto que decimos, ¿no? La participación de la gente a través de la separación de la basura, de la reducción de la basura, el reciclado y el compostaje de la parte orgánica, que es la mayor parte todavía en nuestra región de la basura domiciliaria. Esto nos parece de suma importancia, ¿no? O sea, seguimos diciendo lo mismo, se han perdido 5 años, más de 5 años, se han perdido, más en realidad porque esto debería haber empezado antes de que empiece a funcionar el vertedero, en dar vueltas, concentrándose en dónde se iba a disponer finalmente la basura, seguimos con inseguridades en ese sentido, repito, o sea, ni siquiera pudimos conseguir nunca, por ejemplo, los estudios de impacto del vertedero, o sea, siempre se nos ha dicho que estaban completos, pero nunca pudimos conseguir esos documentos y encima se ha perdido todo ese tiempo, como digo, en no hacer ningún tipo de campaña que ya podría estar funcionando perfectamente en todos los pueblos de transnación. Entonces tuvimos que ver que se construyera el vertedero, al cual teníamos prohibida la entrada, por ejemplo, cuando era una obra pública. Ahora vemos esta andanada de publicidad de parte de la provincia para defender este enterramiento. Es un enterramiento de basura. En el barrio Empódromo Serrano, por ejemplo, proliferan las moscas de un modo notable. Probablemente esto tenga mucho que ver con la proximidad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la Municipalidad de Villa Dolores ha adquirido un terreno para ojalá la futura universidad lleve el tiempo que lleve de la zona a 800 metros del vertedero. Entonces, ¿cómo vamos a poder compatibilizar el día que se construya allí el edificio para la futura universidad con este enterramiento de basura? Y con respecto al vertedero de la Ruta 20, es decir, el que hizo construir la gestión del Intendente Pereira, se avanzó mucho, pero no se ha avanzado en materia de compostaje. Para que la gente entienda, el compostaje es, mediante lombrices, transformar la basura orgánica, es decir, la que una señora tira todos los días, excepto de materiales secos como vidrio, papel, madera, las pelas de papas, las cáscaras, restos de carne, etc., etc., en abono de primera calidad que se puede vender, utilizar en los viveros municipales, en las plazas. Esa playa o cama de compostaje que habría que hacer no funciona en ninguno de los dos vertederos. El programa Tras la Sierra Limpia jamás contempló que cada pueblo reciclara sus propios residuos para que al vertedero sea este o sea aquel, llegara menos basura y eso obviamente resultara en un beneficio económico para los municipios, porque no solo se ahorran el traslado, si reciclan la basura se ahorran el traslado de la basura a Villa Dolores. Pero lo que quiero señalar básicamente es que el programa Tras la Sierra Limpia, la falla original es que nunca alentó a los municipios de los distintos pueblos y comunas a que reciclaran sus propias basuras y dejó a esos intendentes y jefes comunales abandonados, librados al azar y a la iniciativa que de casualidad alguno pudo haber tenido y tiene y tuvo por suerte, y esto hay que realmente alentar y destacar, que algunos pueblos lo están haciendo para que se procesaran esas basuras. El programa abandonó a las comunas y municipios, jamás se alentó a que esos intendentes, esos jefes comunales, empezaran con pequeños playones de reciclado, de compostaje en los distintos pueblos. Y es aquí la falla más grande que tuvo el sistema, que nosotros la señalamos desde hace 10 años. Hemos mandado cartas, documentos al ingeniero Nirich en eso entonces, señalándole esto, que no iba a tener éxito un vertedero a mi juicio descontrolado si antes no se procedía a alentar a los pueblos, a los reciclados en forma pequeña.